Sigue, corre como siempre que no iré atrás Lo has hecho ya y la verdad en el mundo Lo has hecho ya y la verdad en el mundo Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Digo que podía, pero me acuerdo de que era mi casa Y tú, vivo todo el tiempo tan repetido Sigue, corre, corre, corre corazón Pero tú siempre fuiste el más veloz Tú eres todo lo que quieras, pero gracias Y en mis lágrimas jamás te voy a dar Te deseo tal a la fe y hace me dar Porque todo el sol no se sabe nada Chicas, me tiraron! Vamos! Corre, chao! No fuimos, todavía estamos dos Lo has hecho ya y la verdad me va Lo has hecho ya y la verdad me va Bien! Hace dos! Que se queden aquí tantos! La traducción! Inspiro profundo! Atraemos energía! Fuera la mala onda! Exhalo! Bien! Hasta el sábado! ¡Gracias! 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 !